Hola, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta segunda cápsula de Anatomía en 15 Minutos. En esta segunda parte veremos conceptos generales sobre los núcleos profundos del cerebelo y algunas características de la corteza cerebelosa. Entonces, con respecto a los núcleos profundos, es que el cerebelo posee tres pares de núcleos a cada lado, como se observa en la diapositiva, los cuales están constituidos por somas de neuronas y neuroglía. Como vemos acá, de medial a lateral se encuentra, en primer lugar, el núcleo fastigio, que se observa en esta parte de acá. Luego se encuentra el núcleo interpósito e interpuesto, el cual es la suma de dos núcleos, el núcleo globoso y el núcleo emboliforme. Como ven acá, el más medial sigue siendo fastigio, luego viene el globoso y luego viene el emboliforme. Por último, el núcleo más lateral se encuentra el núcleo dentado, el cual es el más prominente y, como acá se observa una masa bien enrollada de sustancia grisa en forma de bolsa plegada, que acá tiene una abertura hacia medial. Lo importante de esta diapositiva es recordar el orden, es decir, cuáles son los núcleos que están más hacia medial, hacia lateral y su orden. Es decir, si les preguntan de medial a lateral, ustedes responden núcleo fastigio, núcleo interpuesto, núcleo dentado, o bien núcleo plantigio, loboso, emboliforme y dentado. Ahora bien, para hablar de la costecia cerebelosa, es que es importante recordar que corresponde al manto cortical gris superficial que vimos en la diapositiva anterior, el cual es continuo a ambos hemisferios, posee lobulillos transversales o foles cerebelosas y consta de neuronas y fibras organizadas en tres capas bien definidas, como observamos en la tabla de la diapositiva. De superficial a profundo, entonces, tenemos una capa molecular, una capa intermedia o de células de Purkinje y una capa granular, la cual, a su vez, está compuesta de distintas células, como mencionaba, que, en el caso de la capa molecular, corresponden a las células estrelladas, en sexto, más a los árboles dendríticos de las células de Purkinje. A su vez, la capa intermedia o de células de Purkinje está compuesta por los somas de las células de Purkinje. Por último, la capa granular está compuesta por células de Golgi y las granulares, ambas con la letra G. Ahora, ¿cuáles son las características de estas células en estas capas? Bueno, en primer lugar, las células estrelladas en la capa molecular, en gran instancia, corresponden a acciones cortos y que son inhibitorios de las células de Purkinje. Por lo tanto, lo que hacen esto es que es una acción paralela a la superficie, corto, como ya te había mencionado, y que tiene problemaciones hacia las destritas de Purkinje y que las inhibe. Por otro lado, las células en sexto son unas acciones más largos y son inhibitorios, pero de los somas de las células de Purkinje. Esto es importante. Así que, recordad. Estrelladas, acción corto, inhibitorio de detritas. En sexto, acción largo, inhibitorio de los somas. Ahora bien, con respecto a la capa intermedia de las células de Purkinje, como ya le he mencionado, están los somas de las células de Purkinje, en los cuales son los que envían largos acciones hacia afuera de la corteza cerebelada. ¿De acuerdo? Por último, en relación a la capa granular, es que tenemos a, como les dije, de Golgi-Branular, y que las de granulares son acciones que bifurcan en la capa molecular, formando lo que se denomina estas fibras paralelas, y que se encuentran en el plano profundo de la capa. Por otro lado, las células de Golgi son las que inhiben a las células granulares, por lo tanto, inhiben este impulso aferente a la corteza cerebelosa, lo cual está ubicada en la porción superior de la capa. Estas dintritas están orientadas hacia todas las capas y planos, eso a gran distancia. Ahora bien, por último, existen dos tipos de fibras aferentes, las cuales son sumamente importantes recordar y aprender. En primer lugar, tenemos las fibras mucosas, las cuales vienen de la médula espinal, de los núcleos vestibulares, del puente, y de alguna otra estructura. Las cuales establecen sinapsis con las células granulares. Por otro lado, tenemos las fibras trepadoras, las cuales ascienden hasta la capa intermedia, y en ocasiones de la capa molecular, pero principalmente intermedia, se ramifican, como les dije, trepando por este árbol dintritico de las células de Purkinje, y la importante característica que está, como bien se le haía notado en la diapositiva, es que provienen solo del complejo olivar inferior. En resumen, entonces, tenemos tres capas, molecular, intermedia, o de Purkinje, granular, las distintas células, cada una de ellas, y sus distintas características, en muy resumidas cuentas, que están puestas en la tabla, y dos tipos de fibras aferentes, mucosas trepadoras, mucosas, neumas espinales, núcleos vestibulares, y puente, trepadoras, solo del complejo olivar inferior. Ahora, lo otro así importante, es el tema del glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo, si ustedes le preguntan, es básicamente al punto de sinapsis, entre la fibra mucosa y la célula granular, lo cual está formado entonces por, la fibra mucosa, la dentrita de las células granulares, las dentritas y acciones de células de Golgi, y la cápsula de la glía, las cuales crean un microambiente para la sinapsis. En la siguiente cápsula y última, explicaremos un poco sobre estas conexiones, y todas estas cosillas que yo les mencioné, para que quede mucho más claro. Nos vemos en la próxima.